Ruta Vinotinto es presentado por Juegalnenia.com ¡Disfruta la pasión de ganar! Aquí está Petro con la ruta Vinotinto Síguelo a él ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible Esto es Ruta Vinotinto Les saluda Fernando Petrocelli Semana muy especial para nosotros, para ustedes Para el fútbol venezolano A nivel internacional Salió ileso, salió invicto de Bolivia Tanto Caracas como Deportivo Táchira Destacar el triunfo de Laurinegro Con goles de Varela, Uribe No importa, ahí lo estamos viendo justamente Y el segundo de Sinisterra En un triunfo importantísimo que le permite El Carrucel Laurinegro depender de sí mismo Ya que le restan dos compromisos En San Cristóbal Frente a Emelec la próxima semana Y contra Independiente Petrolero De ganar esos dos partidos Deportivo Táchira Va a estar llegando a 10 unidades Y prácticamente asegurando El segundo puesto Que da la clasificación A los octavos de final ¿Qué destacar de Táchira el otro día? Pues que salió con ambición Que olvidó rápidamente el traspié del clásico Que Mauriz Cova volvió a jugar libre Cuando Mauriz Cova recibe de frente Cuando Mauriz Cova se planta en tres cuartos de cancha Muestra su visión de juego La capacidad para activar a los extremos Figueroa Yerson Ronaldo Chacón Que jugaron muy bien los dos Y arriba Uribe y Faría Táchira en ningún momento se sintió visitante Fue a buscar el partido En algún tramo del mismo lo sufrió Pero no es un gran equipo independiente Petrolero Y creo que es merecida la victoria Para el Carrucel Laurinegro Una buena tarea también De Emilino Flores como central Marrufo por unos laterales Pablo Camacho A Valera lo vi inseguro No es un arquero que me termine De dar 100% confianza Pero bueno Ojalá pueda levantar su rendimiento Triunfazo del Táchira No ganaban como visitante Desde este Miren estos goles aquí Pon la pantalla completa Querido Juan Los goles de Gerson Chacón Y del flaco Edgar Pérez Greco En el 2009 Yo recién llegaba a Buenos Aires Ese partido recuerdo que lo vi en la casa Del maestro Edgardo Boroner Y celebramos En pleno verano Un calor sofocante Ese triunfo del Deportivo Táchira 2 a 1 Frente a Guaraní Con goles de Gerson Chacón Y Edgar Fernando Pérez Greco Así que tenía 13 años Deportivo Táchira Sin ganar como visitante Evidentemente nos alegra El punto en Guayaquil fue clave Ya ha sumado 4 en la carretera Y le restan 2 partidos como local Emelec E Independiente Petrolero Insisto 6 de 6 Y Táchira estaría en los octavos de final Paso a paso Pero se ve bastante probable ¿Por qué no? Caracas Ayer Como sufrimos En la transmisión de Ruta Vino Tinto Activado el modo paridera Para mí Caracas Incluso pudo haberlo ganado Porque en el primer tiempo Dispuso de muchas situaciones Equipo corto Que esperaba con una doble línea de 4 En propio campo Le cedía la iniciativa La propuesta Y la pelota de Strong Considerando el efecto de la altura Y luego salía con mucha velocidad Este fue anormado Un equipo muy interesante De 3 cuartos de cancha hacia adelante Bonsu Akin Yohola de 9 Guarirapa de media punta Y el Chico Ortega Con Mono Suárez y Castillo En el doble 5 Una gran tarea de Quijá De Caki Rivero Que lamentablemente En el único despiste que tuvieron Aquí estamos viendo el gol de Distrongues Marcado por Prost Pero luego llegó el gol de Akin Yohola En las postrimerías del partido Tremendo remate De Samson Que le dio el punto Merecidísimo Al conjunto de Francesco Estífano ¿Qué veo yo en Caracas? A diferencia de Táchira Que no posee profundidad En el plantel Zulbarán Vicente Rodríguez Ortega Están muy jojotos todavía Muy crudos Para esta competición Y no creo que sean apellidos Que marquen diferencia En el contexto continental En un partido mano a mano La tiene complicada Caracas Porque Libertad ganó en Paraguay Y estamos viendo justamente La tabla en este momento Paranaense también está ahí Al Caracas le queda jugar Como local Frente a Libertad Y frente a Distrongues Pero llegaría Ganando los dos A 8 puntos Y Libertad ya tiene 7 Y luego hay que ir a Brasil En la última Cuartético Paranaense Sinceramente Yo creo que El objetivo del Caracas Debe estar Centrado en la Copa Sudamericana Si llega a la clasificación Bienvenida sea Pero lamentablemente La falta de contundencia Ayer del Caracas Le privó de ganar El partido en Bolivia Porque mira que tuvo Varias en el primer tiempo A Quinyola A Fereira A Bonzu La última de Fereira Y también hay que decir Siendo honestos Que Baroja sacó Varias pelotas de gol A Urcino A Saucedo A Vaca A Triberio Prost Buen equipo de Distrongues Pero para nada Invencible La verdad que no recuerdo Una semana En donde dos equipos Venezolanos hayan ido A la altura de Bolivia Y hayan salido Ilesos Empate de Caracas Triunfo Del Deportivo Táchira Repasamos el grupo Juancito de Táchira Ahí lo ponemos en imágenes Que está bien plantado En el segundo lugar Aparte Melek Perdió 3-1 Perdió 3-1 con Palmeiras En Ecuador Y esto es un resultado Muy positivo Para las aspiraciones Del cuadro Que dirige Alex Payarés De volver a clasificar Unos octavos de final Que no lo hace Desde el año 2016 Cuando estuvo Carlitos Maldonado Accediendo A esa instancia Frente a Pumas Que lo tuvo en el grupo Y luego fue eliminado En los octavos de final Señores Romo se va al DC United Y yo sé que muchos van a decir Ay Petro Ya vas a salir a criticarlo No Pero evidentemente Un futbolista que está en Europa Y que vaya a la MLS No es una transacción positiva Positiva en el sentido Que va a jugar Sí Pero negativa En el sentido Del ritmo de competencia Y sabemos que la vida útil De los arqueros Se prolonga Hasta los 39 40 años Ejemplos sobran Bueno Angelucci Hasta muy Hasta muy entrado de edad Reni Peter Shilton ¿Cuántos arqueros De 39 40 años Este No conocemos En el Guachara Cabaena Hasta cuando no tapó No tapó Guachara Cabaena Así que Pues Nada Bien por Romo Este Pero Lamento Que no haya podido Mantener la titularidad En el Oleo Wund Del fútbol belga Tuvo una muy buena etapa allá Y vi que fue muy reconocido Y valorado Por los hinchas Que escribían en su cuenta De redes sociales Juega en línea.com Porque la pasión Vinotinto es la pasión De ganar Juega en línea.com La mejor casa de apuestas De toda De toda De toda Latinoamérica Rutero Escúchame bien Utiliza ya el código Rapidito Fácil Ruta 2021 Para que obtengas Un 30% extra En tu primer depósito 12 años En el mercado Tecnología de vanguardia Más de 6.000 tipos De apuestas El mejor streaming El más completo Tenis NBA Béisbol Fútbol Todo en Juega en línea.com Porque la pasión Vinotinto Es la pasión De ganar Escuchamos la palabra De Yangel Herrera Previo al choque Con el Madrid Que lo tendrá Este fin de semana Con la camisa Del español Habló Yangel Y lo compartimos Nosotros Cada fin de semana Tenemos la Oportunidad De cambiar las cosas De rezar signos De poder Sacarnos Las sensaciones Del partido anterior O si bien Venimos de victoria De reafirmar Las cosas Que venimos haciendo Durante toda la temporada Y este no va a ser Excepción Este fin de semana Tenemos una Linda oportunidad Un lindo escenario Y en adelante A disfrutarlo Y a competirlo Al máximo Sí, mucho optimismo Yo creo que Estamos en una posición Tranquila Que en adelante Tenemos que disfrutarla Competirlo al máximo Y tratar De sacar La mayor cantidad De puntos posibles Señores Ayer en Copa Libertadores Los equipos venezolanos En esta semana Anduvieron bien Pero uno Que la descoció Anoche Fue la perla Joandri Orozco Entró al minuto 80-82 Tolima perdía 2-1 en Brasil Contra América Minas Gerais Y fue determinante Para que Tolima No solo lo empatara Sino lo ganara En la última jugada Y aquí estamos viendo Como Orozco Participa Asistiendo A Anderson Plata Del sector derecho En lo que significó El triunfo Pijao Del vino tinto Y oro Que se posiciona De buena forma Junto Independiente Del Valle Y América Minera En un grupo Muy apretado Que tiene El Atlético Mineiro De Jefferson Sabarino Así que felicitaciones A Joandri Orozco Que esperemos tenerlo Muy pronto En ruta Vinotinto Hay un rumor Que corrió De Sabarino Que regresaría A la MLS Si esto se concreta Porque dicen Que Cristian Pavón Llegaría a Mineiro Y esto le reduciría El margen De posibilidades A Sabarino Sería la peor noticia Que puede recibir El fútbol venezolano Un jugador Que está listo Para un salto De calidad Para llegar A otra liga De mayor renombre Volver a la MLS Es un retroceso Absoluto Y se los digo Sin ningún tipo De anestesia Fue presentado César Farías En el fútbol ecuatoriano Vemos la foto Ahí está la foto De César Todo el éxito Del mundo Para César Farías Todo el éxito Del mundo Para César Ya nos confirmó Petro Cuando dé la rueda De prensa Tengo luz verde Para conversar Con los medios Así que Vamos a tener A César Farías En ruta Vinotinto Esta noche Comprometido El Deportivo Cali Rafael Dudamel En Copa Libertadores Con Always Ready Un triunfo En Bolivia Lo acercaría A la clasificación Una derrota Incluso algunos Periodistas colombianos Hablan de que Si pierde El día de hoy Perdón por el dequeísmo Si pierde El día de hoy Dudamel pudiera Estar saliendo Del cargo De hecho De hecho el mismo Declaró En el último partido Sé que estos resultados Están acortando Mi estadía O mi estancia O mi trabajo Aquí en Deportivo Cali Y hablando de esta noche Hoy juegan Metropolitanos Para mí el equipo Que mejor juega El fútbol En Venezuela Va a estar visitando En Guayaquil A el Barcelona De Jorge Célico Señores Cerrada esta mini ruta Como a ustedes les gusta Condensada A breve Precisa Al hueso Revienten ahí La caja de comentarios Que les pareció La semana De los equipos Venezolanos En Copa Libertadores Como ven la llegada De Farías Al fútbol ecuatoriano Y si creen Que lo de Romo Es positivo Y lo de Sabarino Si Que opinan de eso Si se llega a dar Dios quiera no Por cierto Junio Primera semana de junio Atención Periodistas Estudiantes de comunicación Social Bachilleres Arquitectos Abogados Ingenieros Pero que tienen la pasión Del deporte Por dentro Y sueñan con ser Periodistas deportivos Primer curso de televisión Presencial En Santiago Aquí les dejo a Juan Andara el número De nuestro coordinador Nicolás Trincado Reserven su cupo Va a ser una jornada Fantástica Cinco o seis horas Vamos a hablar De todos estos temas Noticiero deportivo Mundial de fútbol Cobertura de Juegos Olímpicos Piezas audiovisuales Es decir Cómo armar tu canal De YouTube O cómo hacer un contenido Audiovisual Distinto Que marque Que sea mejor Que el resto Y que no sea el montón Y obviamente Vamos a hablar De una transmisión De un partido de fútbol Todo lo que implica Yo tengo ya 15 años Transmitiendo en Direct TV Y tengo muchas experiencias Para contarles Buenas Malas Aprendizajes Errores Virtudes Aciertos Etcétera Muy feliz Volver a Chile Y pendiente Que quizás Hacemos un mini Ruta de Unotinto El domingo 6 de junio En un lugar Que aún no hemos definido Es una entrada muy económica Espero que los ruteros Están activos en Chile Les gustaría un Ruta de Unotinto En vivo No como el del chocolate Que fue para muchas más personas Pero sí Uno más íntimo Cerrada la ruta Juan Andara Que no va a poder viajar En esta ocasión Me parece Cámara y edición Y comentando los partidos Ayer un fenómeno Gracias a todos Los que nos acompañaron En las transmisiones Más de 10.000 personas Escucharon el partido Entre Táchira Independiente Petrolero Y casi 9.000 Estamos con Caracas Y Distrongues Cerrada la ruta Pendientes El domingo En vivo 8 de la noche De Venezuela La cita ya saben Con quién Con Ruta de Unotinto Chao Ruta de Unotinto Es presentado por Juegalneña.com Disfruta La pasión de ganar Que te cambie tu radio Que nadie se meta Póntate En la ruta Vinotinto Petrochel En la ruta Vinotinto Cinco estrellas Lururra Póntate En la ruta Vinotinto Aquí está Petro Con la ruta Vinotinto Síguelo a él